El fuerte que va a ser jugada. El fuerte que se empalga cuando se empalga. Levanten los brazos, levanten los brazos, no se empiecen de la cola. Siento como la cara que me va a ganar un movimiento. El fuerte que va a ganar un movimiento. El fuerte que va a ganar un movimiento.